Hola, ¿qué tal? Toño, te saludo con mucho gusto desde la dirección médica del deporte de la UNAM, donde Cruz Azul hizo los exámenes médicos. Platicamos con Rogelio Chávez y solo le pide una cosa al nuevo técnico Sergio Bueno, que no meta a sus amigos, sino que valore cómo están en lo futbolístico. Yo creo que tienen que jugar los que anden mejor. Pasó muchos torneos que jugaban, a lo mejor los que se daban mejor el profe, no sé, pero bueno, al último el mal se le hizo al equipo y ahora tenemos que entender que tienen que jugar y eso viene del entrenador. Obviamente con el trabajo, nos tenemos que arropar nosotros y sabemos que haciendo bien las cosas el grupo va a salir adelante y bueno, por qué no demostrar que la gente no pensaba que Sergio iba a hacer las cosas bien y imagínate que saliéramos campeones con él, habría muchas bocas calladas. Entonces, contento con eso y créeme que le vamos a responder con el trabajo que este equipo siempre lo ha hecho. Chaco Jiménez, Alejandro Castro y Gerardo Torrado fueron algunos de los jugadores que ya presentaron sus exámenes médicos. También en la de mañana habrá actividad aquí mismo por parte de Cruz Azul. Toño, regreso contigo. Gracias. Gracias. Gracias.